Hola mi gente, buenos días o buenas tardes. Bueno, pues vamos a avanzar con la unidad didáctica de la economía y la empresa. Vamos a entrar ahora a hablar de los objetivos y del conflicto de los objetivos que muchísimas veces se producen en las empresas. Bueno, vamos a ver si avanza. Venga, pues aquí tenemos los primeros objetivos empresariales. Vamos a hablar de cuatro objetivos empresariales. En este caso tenemos aquí el primer objetivo y el segundo. No porque sean en este orden, ¿de acuerdo? No porque el objetivo primordial sea la obtención de beneficios, para algunas empresas sí, pero no necesariamente. La obtención de beneficios no consiste en otra cosa, sino en maximizar los beneficios económicos, el excedente, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos. ¿De acuerdo? La empresa a lo largo del ejercicio, lo vamos a ver en los próximos temas, a lo largo del ejercicio económico, produce, realiza ventas, tiene otras vías de ingresos y también tiene muchísimos gastos. Entonces, esa diferencia entre ingresos y gastos y el pago de impuestos y demás, ya lo veremos más adelante, es lo que va a producir los beneficios económicos. Esto lo consigue, en buena parte, optimizando los recursos, es decir, utilizando los recursos de la mejor manera posible, no desperdiciando recursos, aquellos recursos que utiliza invertirlos bien, ser lo más productivos posibles, para poder obtener más ingresos y menos gastos, ¿de acuerdo? A eso se refiere con optimizar los recursos. Aquí, como dice, minimizando los costes y aumentando los ingresos, ¿de acuerdo? De esta manera va a obtener el mayor rendimiento a aquellas inversiones realizadas. Aquellos activos que ha adquirido la empresa tiene que intentar obtener el máximo rendimiento. Además, también tiene como objetivo la empresa la creación de riqueza. ¿Y cómo crea riqueza la empresa? Pues, por un lado, como dice aquí, generando rentas de trabajo por ocupación directa y por ocupación indirecta. A esto se refiere la creación de empleo. La empresa va a crear empleo de forma directa a aquellas personas que estén trabajando para la empresa, pero también muchas empresas generan empleo de manera indirecta. Si en el centro de nuestra ciudad se pone una superempresa, pues, los trabajadores de esa empresa probablemente vayan a consumir más en los negocios de alrededor y aquellos negocios que tienen alrededor tengan que contratar mayor número de trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, trabajo directo y trabajo indirecto que se generan. Pero también están las rentas de capital en forma de beneficios a los participantes. Aquí, perdonadme mi inglés, los stakeholders, ¿de acuerdo? Que son aquellas personas o grupos de personas que tienen interés o impacto en la organización y también en los resultados de las acciones de esta empresa. Entonces, dentro de estos stakeholders o participantes, tenemos a los propietarios, los socios de la empresa, inversores, gente que invierte, que compra acciones o participaciones de la empresa, los proveedores, incluso las propias personas trabajadoras de la empresa. ¿Qué más objetivos tiene la empresa? Por supuesto, crecer. No siempre va a tener como objetivo el crecimiento, pero sí que es verdad que es un objetivo muy común entre las empresas, ¿vale? Puede ampliar la actividad incrementando la producción o incrementando las ventas, ampliando el mercado, ampliando la gama de productos, ampliando el número de establecimientos. Por ejemplo, si pensamos, por ejemplo, en Inditex, pues Inditex cada vez está más extendido, más expandido a nivel mundial, a nivel global, ¿vale? Con la globalización, pues Zara hay ya por todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, esto, como dice aquí, lo que hacen es aprovechar las oportunidades que se generan. Si la globalización mundial permite y facilita que las empresas vendan por todo el mundo, que se establezcan en todo el mundo, crecimiento a través de vender online, por ejemplo, y eso ya es muy común, ¿verdad? Pues es una forma de crecimiento. Y por último, tenemos que hablar de la responsabilidad social y medioambiental. Pues sonará ya mucho la responsabilidad social corporativa, ¿no? Pues las empresas también tienen que asegurar, demostrar que son responsables con la sociedad. Generando beneficios sociales, como dice aquí, y respetando los colectivos de personas trabajadoras o consumidoras. Es decir, no solo tiene que respetar los derechos de las personas trabajadoras, sino que también tiene que pensar en los vecinos, en las personas que viven cerca de la empresa, en los consumidores. Los consumidores cada vez nos preocupamos más por el medioambiente y queremos comprar productos que no son nocivos para la sociedad. Que las empresas no generen molestias alrededor de su propia empresa, pues con contaminación, con contaminación acústica, con contaminación química, ¿no? O sea, os acordaréis de cuando estudiabais en economía de primero los costes sociales negativos, ¿no? Las externalidades positivas y las externalidades negativas. Bueno, pues lo que se espera de las empresas es que ya generen muchos costes sociales positivos, bienestar para la sociedad y que no generen costes sociales negativos o que sean lo mínimo posible. ¿De acuerdo? Por eso habla aquí de comprometerse con el medioambiente y respetando el entorno natural, social y a todos los niveles. Bueno, pues todos los objetivos la empresa los va a concretar definiendo cuál es su misión, cuál es su visión y cuáles son sus valores corporativos. La misión es como el foco, ¿no? El objetivo general de la empresa. ¿Cuál es su razón de ser su misión en la sociedad? ¿De acuerdo? La visión es a dónde queremos llegar, ¿de acuerdo? Como dice aquí, muestra cómo la empresa quiere evolucionar, cómo quiere que le dieran las personas consumidoras a largo plazo y hasta dónde quiere llegar alcanzando metas. Es un poco como qué imagen queremos tener dentro de la sociedad. ¿De acuerdo? Un poco la visión que los demás van a tener de nosotros y la visión que los trabajadores van a tener de su propia empresa. ¿Y esto cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer gracias a sus valores corporativos. Como dice aquí, es el conjunto de principios éticos, pautas de comportamiento que determinan el funcionamiento y la obtención de los objetivos de la empresa. Es cómo queremos llegar a obtener esos objetivos de la empresa. Tenemos una misión, tenemos una visión para realizar esa misión y los valores corporativos van a definir el cómo queremos llegar a conseguir los objetivos de la empresa. Cuáles van a ser nuestros principios y nuestras pautas de comportamiento. Para todo esto, la empresa va a diferenciar entre objetivos generales y objetivos específicos. Los objetivos generales van a ser la definición de nuestra misión. Va a marcar nuestras metas principales, se van a definir en un tiempo, en cuánto tiempo a largo o a muy largo plazo queremos alcanzar los objetivos generales. Y los objetivos específicos no van a ser otra cosa que la concreción de aquellos objetivos generales. Son los objetivos a más corto plazo para alcanzar los objetivos generales. ¿De acuerdo? Los objetivos específicos son logros a menor escala para poder alcanzar los objetivos generales. Objetivos por departamento, objetivos a un año, los objetivos a un mes, ¿vale? Son objetivos muy concretos que van a ir marcando la evolución de la empresa para poder alcanzar los objetivos generales. Pero, ¿qué pasa? Que entre los objetivos de la empresa se van a generar determinados conflictos. ¿Por qué? Porque hay muchos agentes que intervienen en la actividad de la empresa de forma más directa o indirecta. Y vais a entender ahora que muchísimas veces se producen conflictos de objetivos. Aquí tenemos agentes endógenos. Por ejemplo, el empresario, los trabajadores, son agentes endógenos. Aquí falta, nos faltarían los socios, ¿vale? Los socios de la empresa también son parte de la empresa, parte interesada en la consecución de los objetivos de la empresa. Aquí, como veis, el empresario profesional, la persona que lidera, el empresario o la empresaria que lidera la empresa, tiene como objetivos llevar a cabo una buena gestión, que la empresa pueda crecer, que las inversiones den buenos resultados, por ejemplo, ¿no? Los socios, que aquí no están mencionados, pero por favor añadirlos porque tampoco los podemos obviar. Los socios, ¿cuál será el objetivo de los socios? Pues los socios lo que quieren es que haya el mayor reparto de beneficios posibles. Pero claro, si todos los beneficios de la empresa se reparten a los socios, pues la empresa no va a poder tener recursos que revertir, que ahorrar para poder reinvertirlos en la empresa, ¿verdad? Por lo tanto, ahí el objetivo de la empresa va a ir un poco en contra de los objetivos o de los deseos de los socios. Pero también tenemos que pensar en los trabajadores. ¿Los trabajadores qué objetivo tienen? Pues los trabajadores tienen como objetivo ganar lo más posible, tener el salario lo más último posible, lo más alto posible y al mismo tiempo trabajar lo menos posible, las menos horas posible, tener las mejores vacaciones, pero al mismo tiempo todos los trabajadores quieren ser indefinidos, ¿no? Aquí os habla de la estabilidad en el empleo. Eso va en confrontación directa con lo que quiere el empresario. El empresario quiere pagar salarios acordes a lo que la sociedad requiere, pero no quiere pagar salarios muy altos. ¿Por qué? Porque cuantos más altos sean los salarios, más costes laborales y sociales tiene el empresario, la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, van un poco en conflicto los objetivos, los deseos de la empresa con los de los trabajadores. Tiene que haber un equilibrio. Y vuelvo a repetir, las personas socias también a veces entran en conflicto. Luego, también tenemos que pensar en los clientes. Los clientes de la empresa, ¿cómo quieren que sean los precios? Quieren que la empresa dé productos de muchísima calidad a bajos precios. Claro, productos de muchísima calidad a bajos precios tampoco va muy en consonancia con los objetivos que tiene la empresa. La empresa quiere que los productos tengan un precio más alto. En cambio, los clientes quieren precios bajos. ¿Verdad que sí? Luego, los proveedores. Si pensamos en los proveedores, los proveedores le venden a la empresa a cambio de qué? De un precio. Por lo tanto, la empresa es cliente de los proveedores. Los proveedores quieren cobrar precios altos, pero la empresa quiere pagar precios bajos a sus proveedores. Al mismo tiempo, la empresa quiere que los plazos de pago sean amplios. En cambio, los proveedores quieren cobrarle a la empresa cuanto antes mejor y que además la empresa cumpla con todos los compromisos que han acordado. ¿De acuerdo? Entonces, veis que aquí los clientes son clientes de la empresa, pero la empresa es cliente de los proveedores. Estamos un poquito en conflicto de intereses también. Al mismo tiempo, también están los objetivos de los bancos y de las instituciones financieras con las que interactúa la empresa. La empresa quiere pagar intereses lo más bajos posible a las entidades financieras que le prestan dinero a la empresa. Las instituciones financieras quieren todo lo contrario. Quieren que la empresa le paguen lo más intereses posible. Y que además se devuelva el dinero que se le ha prestado en las mejores condiciones y en el menor tiempo posible. Entonces, aquí también surge un conflicto de intereses. Pero al mismo tiempo, la empresa depende de las instituciones financieras para poder funcionar. Porque muchísimas veces la empresa no puede funcionar si las instituciones financieras no le proporcionan financiación. Vía préstamos, ¿verdad? Entonces, aquí otro conflicto de intereses. Y también tenemos el Estado y las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque el Estado y las administraciones públicas, ¿qué van a hacer? Lo que van a hacer es pedirle a la empresa que paguen los impuestos. En ocasiones, las administraciones públicas le conceden subvenciones a la empresa. Pero lo normal es que sea siempre la empresa la que le paga impuestos a las administraciones públicas. Y aquí, ¿qué pasa? Que la administración pública quiere cobrar muchos impuestos. Y la empresa quiere pagar los menos impuestos posibles para tener un mayor beneficio. Por lo tanto, veis fácilmente que aquí se generan muchísimos conflictos de intereses. Aquí nos dice que es fundamental que los objetivos se establezcan de forma consensuada. Esto es muy complejo. ¿Vale? Porque veis que cada uno tira para su lado. Cada uno va a defender siempre sus propios intereses. ¿Qué pasa cuando hay muchos conflictos de intereses? Bueno, pues hay que resolver esos intereses, esos conflictos de intereses. Y aquí tenemos cuatro vías de resolución de conflictos. Siempre la principal, la que se recurre inicialmente, siempre es la negociación. En la negociación solo intervienen las partes afectadas. Por ejemplo, cuando hay un conflicto laboral entre trabajadores y empresa, pues normalmente intervienen en la negociación los representantes de los trabajadores y la empresa. ¿Qué pasa en estas negociaciones? Pues que las partes que intervienen en esta negociación, normalmente dos, lo que intentan es establecer de forma muy clara cuáles son sus objetivos. Y también establecer cuáles son los límites. Por debajo de este límite, mi línea roja, ¿no? Las líneas rojas. Por detrás de este límite ya no hay ningún acuerdo. Pero también es verdad que no se puede ir a ninguna negociación sin pensar hasta dónde se está dispuesto a ceder. En las negociaciones, las partes siempre tienen que ceder porque si no, no se llega a ningún acuerdo. Entonces, las partes que intervienen tienen que establecer cuáles son sus líneas rojas, sus límites de la negociación, pero también tienen que ir a esa negociación pensando en dónde puedo ceder para poder llegar a un acuerdo. Otra forma de resolver los conflictos son las conciliaciones. En las conciliaciones interviene una persona ajena a las partes que no es ni de una parte ni de otra, sino que interviene para intentar mediar en el conflicto. A veces en las negociaciones, cuando se termina la negociación de mala manera, las partes ya están como muy reacias a negociar. Entonces, se recurre a una persona mediadora, a una persona que intenta conciliar, intenta que haya un mayor entendimiento, intenta que no haya una mala relación en esa negociación. ¿De acuerdo? El siguiente paso sería la mediación. Aquí interviene ya una persona que oficialmente se le denomina mediador o mediadora, que es imparcial, no tiene ningún interés en que ninguna de las partes llegue a mejores objetivos, sino que lo que va a hacer es proponer una solución intermedia, ni para una parte ni para la otra, que las partes de la negociación la tienen que discutir, la tienen que estudiar, la tienen que analizar, pero aquí no tienen ninguna obligación de aceptarla. El mediador simplemente propone una solución que las partes tienen que analizar. Y en el arbitraje ya es lo último, es la última vía de resolución de conflictos y aquí interviene una persona que ejerce de árbitro, como en el fútbol, igual, ¿verdad? En el fútbol, dos equipos están jugando y el árbitro, lo que diga el árbitro, se acata, ¿verdad? Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando las partes que están en conflicto deciden someterse a un proceso de arbitraje, tiene que aceptar el laudo arbitral. ¿El laudo arbitral qué es? Entonces, el árbitro decide y si el árbitro decide, lo que diga el árbitro es lo que tienen que acatar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí cuando las partes se someten, deciden someterse a un arbitraje porque con la mediación no han llegado a acuerdos, pues muchas veces tienen que reoccurrir al arbitraje y aquí lo que diga el árbitro será lo que tienen que acatar. Y aquí ya no hay más opciones. El árbitro, que es un mediador, supuestamente imparcial, o se pretende que sea imparcial, va a proponer una solución y esta solución es la que las partes tienen que acatar, respetar y tienen que aceptar las últimas consecuencias. Bueno, chicas, chicos, lo dejamos aquí. Espero que hayáis apuntado vuestras dudas para resolverlas mañana en clase. Y nada más, hasta la próxima sesión. Muchas gracias por vuestra atención.